Música Siempre comí Tulip era lowkey En la calle como el César Mestri Los que se viraron yo no están aquí A ver si no vas a mí yo voy a mí De todas las caídas fue que yo aprendí Cuando nadie me la dio yo me la di Mientras tú dormías yo me amanecí Las ganancias que gané las invertí Siempre ando con las mías en el bloque Se va a morir de que me toque Coge los cabellos broboques Si los barros se levita el roce La balón ya está con B12 Taquilla cuando los pumales corran los coyotes Pa' ti y pa' tu, tu panita yo tengo una golpe Siempre la tengo encima 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 Los que no me matan a mí me ponen más fuertes. Me echan brujería, pero yema ya me protege. Si abran del Draco, entonces les voy a meter corriente. Les voy a meter corriente. Siempre la tengo encima. 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 Los verdaderos inmortales, ¿oíste? Fuck your music. You're rich, boy. 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 I'm rich, boy. You're rich, boy, you're rich, boy. I've fallen like such a place to open and random crime in general. You're rich, baby. Thank you so much for paying for an option. Would you love me to believe great sometimes? Appreciate you back three como the answers. Gracias.